Muy bien, ya vimos la importancia de llevar control, la importancia de planificar en la empresa, pero ahora lo vamos a ver en un ejemplo con número. Vamos a ver una plantilla Excel donde pondremos un pequeño ejemplo de cómo el empresario debe determinar su punto de equilibrio y cómo lo debe estar monitoreando mes a mes para saber si está ganando o perdiendo plata. Los flujos en una empresa son como la sangre en el cuerpo de una persona. Es lo más importante. Cuando se corta el flujo, la empresa quiebra. Si nuestras ventas no alcanzan a cubrir los costos fijos, estamos en la peor situación posible. Eso lo vamos a ver en nuestro ejemplo y nos estamos comiendo el capital de trabajo. Si nuestras ventas no alcanzan para darnos utilidad o nos dan utilidad negativa, aún cuando podamos pagar los costos fijos que son el arriendo, los sueldos, servicios básicos, etc. No estamos comiendo la mercadería. Estos conceptos muchos empresarios no los manejan, ni siquiera los conocen y el descontrol de un flujo es la causa por la que las empresas quiebran. Muchas empresas funcionan sin llevar este control que yo les voy a mostrar sencillamente porque son empresas muy pequeñas que trabajan con márgenes de utilidad muy altos. A medida que la empresa crece y tiene mayor margen de utilidad, se va haciendo cada vez más difícil controlar y saber si la empresa está ganando o perdiendo plata. Se hace más incontrolable y por lo tanto se hacen mayores las posibilidades de quebrar. El fracaso de la mayoría de las pequeñas empresas es que no pueden controlar su crecimiento. Los negocios crecen y tratan de seguir igual de desordenadas, igual de informales que cuando eran chicas y sin darse cuenta el negocio deja de aportar riqueza y por el contrario empieza a comerse el capital de trabajo y el inventario. Les recomiendo que miren con atención el ejemplo que vamos a ver porque es sumamente importante y es un verdadero seguro para evitar los problemas graves que tienen la mayoría de los pequeños empresarios. Al principio todo se puede resolver con empuje, con optimismo, pero a medida que la empresa crece hay que empezar a planificar. Y aquí les voy a mostrar un primer ejemplo de cómo el empresario debe hacer para planificar su empresa. Veámoslo entonces. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.